Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 27 de Marzo Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, versículo 13 Según el Antiguo Testamento, el vocablo misericordia tiene ciertos significados. Puede referirse a dirigirse con bondad a alguien o a compadecerse activamente. Creo que algunas palabras caen en desuso con el tiempo, precisamente porque deja de usarse el concepto que transmiten. Creo que eso es lo que sucede con la palabra compadecerse. La verdad es que Dios se compadece activamente del hombre que sufre. Me gusta la frase, se compadece activamente. Porque una cosa sería que Dios sintiera compasión a la distancia, pero que se compadezca activamente de nosotros es algo muy distinto. No estoy seguro de que muchos cristianos hayan entendido este concepto de profundidad. Para muchos de ellos, Dios está lejos, tan lejos que no logran entender que se compadece activamente de nosotros. Esta compasión activa se ilustra en el momento en que Moisés estaba ante la zarza ardiente. Moisés tenía que ir y librar a Israel de Egipto. La activa compasión de Dios se hizo evidente cuando hizo cuatro cosas por Israel. Oyó sus gemidos, recordó su pacto, miró su sufrimiento, se compadeció y de inmediato descendió para ayudarlos. Mi corazón se regocija hoy cuando medito en la activa compasión de Dios conmigo. No quieres un sacrificio más que el humillado corazón. Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Isaac Watts Oremos Padre celestial, me regocijo hoy en tu activa compasión conmigo. No la merezco, pero Jesús pagó el precio para que tu compasión pueda fluir en mi vida. Alabado sea el Señor. Amén. Fue conmigo. Fue conmigo. Gracias.